Hola, hola, mis amores, espero que se encuentre súper bien Ya han visto en la miriatura y como no han visto en el título de este video Hoy vamos a estar haciéndole una reseña a un producto de Maybelline Que ha estado en tendencia tanto en TikTok, tanto en YouTube He visto promociones de él en la página de Instagram So, estoy con muchas expectativas, están bastante altas Espero que este producto pueda hacer algo con mis pestañitas Para el que no me conoce, quiero decirles algo Yo en este canal he sido un poquito consistente en cuanto a hacer review de máscaras de pestañas Porque yo soy una mascara lover Me encanta utilizar máscara de pestañas Aunque esté en la casa y no tenga nada de maquillaje Me gusta tener mis pestañitas, tú sabes, set Así como que... Algo que quiero decir también Yo usualmente utilizo máscara de pestañas que sean en formato waterproof ¿Por qué? Porque waterproof tiene más cera Lo que nos va a ayudar a mantener la curvita de la pestaña Y la pestaña bien subidita y súper full Además de eso, yo considero en lo personal Que a la mascara tener la cera va a crear unos grumitos Y a mí me encantan tener las pestañas con grumo No es una cosa exagerada, pero me gusta que tenga grumo No me juzguen Yo sé que soy un poquito rara, pero... Esa es parte de mi naturaleza No se olviden de seguirme en mi red social, en Instagram Como... y se los voy a dejar por aquí O por aquí, o por aquí Porque nunca sé dónde sale Nada, vamos a comenzar con este video Bueno, ya está eso en récord como es el antes Para ver qué tan diferente o qué tanto volumen y longitud nos va a dar esta mascara de pestañas Voy a estar mostrándoles un poquito más de cerca Cómo es la mascara, el packaging y todo lo demás Esta es la mascara de pestañas La compré en la versión que no es waterproof Porque sé que muchas personas que están aquí en el canal A lo mejor no les gusta la mascara que sea waterproof Porque es un poquito más difícil para sacar de las pestañas El precio de la misma está el mismo precio que lo encuentro en la página web En la página web dice que está a unos 11 dólares con 49 centavos Y efectivamente lo conseguí a ese mismo precio en las tiendas Perdón, en las farmacias CVS Es el único lugar aquí en Puerto Rico donde yo he podido encontrar la mascara de pestañas Porque miren, yo he buscado esta mascara de pestañas en todos los Walgreens En Walmart y no ha aparecido Así que mis amores bellos y preciosos que me ven desde aquí, Puerto Rico Ya saben, en CVS más cercano que ustedes tengan, la pueden adquirir Voy a estar leyendo en la parte trasera del empaque Que tiene un pequeño, ¿verdad? Es una descripción de la misma Así que voy a comenzar Dice Presentamos Lash Sensational Sky High Nuestra primera mascara hecha para volumen completo y auténtico Alargamiento Cepillo personalizado que extiende cada pestaña Fórmula con extracto de bambú Fibras para dar auténtico impacto Sin grumos Me confundí un poquito Fue yo adquiriendo y me van a estar escuchando abriendo esto porque La compré en el tono black Black, black, black que es No, que piche En español La compré en el tono negro intenso Primeras impresiones Voy a serles sincera Ahora mismito La siento que es plasticosa Es súper plasticosa No se siente como que muy heavy No se siente muy pesada Es bastante liviana Leyendo, ¿verdad? La descripción del producto Dice que tiene fibra So, yo pienso que cuando yo abra esto Voy a ver como unas partículas En el producto Y eso puede ser las fibras Y si no tiene eso Es mentira Porque las fibras se ven He tenido ya máscaras de pestañas Que se ven las fibras Así que si esta no lo tiene Tira La primera sacadita Y Yo Si, ok Si, no Se le ve un poco Algo extraño No puedo decir Que si veo fibras Como en otras máscaras Pero se ve Uno, dos o tres Pelitos por ahí Fibras Voy a estar mostrándole el cepillo El cepillo no es De mi favorito Porque no El cepillo De este Es completamente Como plástico A mi me gusta El cepillo tradicional Que tiene la cerdita Pero No vamos a estar juzgando Nada más Por lo que tenemos Sino también vamos a juzgar Por Lo que hace Y sin más Voy a estar acercándoles Un poquito más Y ahora si que estamos más cerca Vamos a probar esta mascara Probándola Solamente con Un swipe Y vamos a seguir Poniendo capitas A ver Que Tanto necesitan Que vean esas pestañas Mira Algo que les tuve Que les tengo que decir Mientras estoy hablando Voy a estar aplicándolo Estuve viendo Unos tiktoks En los cuales Las chicas Estaban como que Wow Empezaban con Con las pestañas Bien poquititas Y se veían después Como una arañota Yo espero que Estaba eso Nada Voy a seguir Lo que les puedo decir Hasta el momento Esto es que De alargar Me la está Alargando No No sé Qué ustedes creen Qué ustedes piensan Y solamente Una pasadita Wow Yo creo que Ea madre Wow Voy a irme para Las pestañitas De abajo Pero eso Con una sola Pasada Wow Se siente El producto Se siente como Cuando les llega Cuando ya tienes Tu máscara No viejita Pero bastante usadita Que es cuando Más te gusta a ti Así mismo se siente Y eso Que la acabo de abrir Ahora mismo Ustedes vieron que Estaba completamente sellada En las pestañitas De abajo Ea Ea Uuuh Las pestañitas De abajo Se ven Wow Me gusta Comparar Este ojito Con una pasadita Nada más Y el otro ojito Sin nada De rímel De pestaña O sea Yo creo que La diferencia Astronómica Ay Qué bien Una segunda pasada Yo algo que les quiero Decir Yo tengo Mis pestañas Bastante rizaditas O sea Mis pestañas No son Elasia Pero Este rímel Está Mi Para Con dos pasadas O sea O sea Ustedes están viendo Esto Tengo las pestañitas De abajo Que nada más Tienen una pasada Y vamos a pasar Otra A ver Qué tal Está brutal Observe O sea No tengo palabras No tengo palabras Voy a hacerme El otro ojito Y volvemos Ok Bueno mis amores Ya tengo Los dos ojitos Las dos pestañitas Bien Bien Cubiertas Estoy bien Emocionada Realmente Este se ha vuelto Mi favorita Yo creo que La que siempre Les menciono De Falsy Lashes Quedó O pasó A la segunda Más favorita Porque Este Ocupó El top Número uno Wow De tan solo Tú sacar la varita Cuando estás colocando La La ¿Verdad? Cuando estás colocando El producto Ya tú sientes Que Está actuando Que Te está alargando Y te está aportando Como Más volumen Yo entiendo que Esta máscara Tiene Algo Como Un tipo De cera Más light No tan Waterproof Como la que le ponen En la versión Waterproof Porque Si Adhiere O sea Se adhiere El producto Se adhiere Demasiado De rápido A la pestaña No sé Que Que tenga Esta fórmula Pero Maybe Si me estás Escuchando Si estás Viendo este Video No la cambies No las quites Del mercado Esta máscara Se tiene que quedar De por vida En los racks En los displays De cada farmacia De todo el mundo Porque de verdad Es que me fuera Me encantó Sé que este video Fue corto O quizás largo Porque hablé un montón Pero Mi último dato Lo último que les puedo decir Cómprela De verdad Es una buena inversión Los 11 dólares Con 49 centavos Que suena un montón Comparado con otras ¿Verdad? Máscaras que son de farmacia Deben de adquirirla Porque Miren No se van a arrepentir Como muestran Miren mis pestañas Están bon En el próximo video Les mando Muy buenas vibras Los quiero mucho Pórtense Mascarillas Pórtense Bien Y Nada Nos vemos Un spicco Miren mis tumis Miren mis pestañas